Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Se acaba de confirmar una bestial noticia para nuestro querido Barcelona. Es algo que yo ya anuncié en este humilde canal hace aproximadamente dos meses y para mí es la mejor noticia del año, sin lugar a dudas, junto con el fichaje de Erling Haaland. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy cercana al club acaba de anunciar, atención, que el Barcelona va a cerrar en este mismo mes de marzo las renovaciones de Ronald Araujo y Gabi. Los dos cracks canteranos van a firmar por el Barcelona para las siguientes cinco o seis temporadas con una cláusula anti-jeques de mil millones de euros por cada uno. Sin lugar a dudas, es la mejor noticia de este año 2022 para todos los culés de todo el mundo. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza a Barça por siempre, vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!